Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches como para, digamos, no entregarle el poder, pero presionar como para que se den elecciones y salga esta pesadilla. Pero el año pasado no podemos decir que fue eso lo que se presentó. Hubo más de 120 días de protesta, gente manifestando multitudinariamente. Yo tengo la oportunidad de manifestar en Caracas y lo hacía también en mi estado en la misma semana. Y la Fuerza Armada pues no reaccionó. ¿Qué pasó? No hubo los suficientes muertos que ellos necesitan para decir que tienen que reaccionar. No hay los suficientes escándalos de corrupción. La corrupción mata y lo venimos y hizo nosotros en distintas oportunidades. Lo que está pasando en el sector salud, lo más de 100 millones de dólares que una empresa con un militar, por cierto, que estuvo al frente de ella, este rotondado que nosotros pues también convocamos ante la Comisión Permanente, tiene que ver pues también con que hoy en día no tengamos los medicamentos para personas con enfermedades terminales. Entonces, cuando tú evalúas de todo punto de vista, cuando ves que no va a existir harina de maíz en Venezuela porque solamente se sembraron muy poco, el 18% de las hectáreas necesarias para el consumo que necesita la población, para lo que nosotros conocemos como la popular arepa y que no vamos a tener en los últimos meses ese alimento en el país. Es decir, que ellos han tenido suficientes razones como para manifestarse ya. Ahora bien, entender también la infiltración que hay de la Fuerza Armada de hace mucho tiempo, incluso lo denunció un general en ejercicio en su momento y que después le tocó el exilio. Estamos hablando del general, en estos momentos no me llega su nombre a la cabeza, pero que también lo planteó. Mira, hay infiltración de inteligencia cubana dentro de la Fuerza Armada y también existe un temor, ese encarcelamiento que hay. Hoy son de 150 a 180, pero es que en el pasado también ha existido siempre encarcelamiento de los militares. Que nosotros lo hemos enterado en muchas oportunidades también es cierto. Hoy en día los familiares se han atrevido a manifestar que sus familiares militares en ejercicio están siendo retenidos, secuestrados por órganos de inteligencia. Sí, así es, los familiares. Es un proceso también muy complejo y que uno lo puede evaluar en blanco y negro. Lo que sí es cierto, Carla, y esto lo digo yo porque quizás ustedes en este momento no tienen la posibilidad de estar en el país y todos conocemos las razones. Lo que sí es cierto es que el descontento generalizado hoy día es más que el año pasado. Lo que sí es cierto es que a pesar de que hay descontento, desesperanza, desmovilización, también es muy posible, por lo que uno viene visualizando en la gente, es que son los propios sectores que apoyaron al gobierno incluso. En las elecciones recientemente de Nicolás, los que están encabezando muchas de las protestas que se están dando en este momento en el país. Y quizás no somos nosotros sus interlocutores naturales, porque lo ha sido siempre el gobierno. Y es quizás por eso que tú no ves que existe una interrelación tampoco en las protestas que hay. Lo que sí es cierto también es que al final del día este malestar que hay va a terminar uniendo a la gente, a los seguidores del gobierno y a los seguidores de los factores de oposición, en la calle, más temprano que tarde. Porque lo que está pasando en Venezuela es invivible, inaguantable, no se puede soportar más. La gente está muriendo de hambre, lo decimos nosotros de verdad, con toda la certeza del caso. Hay un tema o un detalle por el cual Venezuela no se desconecta tan bien. Así como ustedes se replegaron, por razones que pueden ser absolutamente válidas, incluso una de ellas puede ser el temor, porque la mayoría de los del liderazgo opositor está en el exilio, preso, o está, digamos, inhabilitado. No, no, Tomás Guanipas, algunos días le cercaban su casa, efectivos del serín y todo lo demás. Exacto, no, bueno, lo amenazaron de muerte y le dijeron que iba a morir en un accidente provocado y todo aquello. Pero tienen este repliegue, digamos, justificado para algunos líderes opositores. Pero el problema está en que la gente también se replegó quizás por el mismo temor. Y ahora eso no está pasando. La gente está en la calle, sin conducción, sin guía, sin que se les haya convocado. Ustedes le garantizan a la gente que en este anuncio que están por hacer, por lo menos el grupo que representa Voluntad Popular, nos han dicho que está María Corina, que está Causa R y otras organizaciones políticas, ese anuncio va a ser hasta el final. Es decir, digamos, yo no sé, yo ojalá tuviera la estrategia, por eso yo no me siento acusadora, sino que mi único interés es asusar como para ver si entre todos se nos ocurre algo que funcione. Como todo venezolano. Exacto, exactamente. Pero digamos, esa estrategia es un plan a largo plazo. Es decir, no digamos que el objetivo se va a alcanzar en poco tiempo, para no ser cortoplacista, porque esto es muy complicado y lo sabemos. El inmediatismo también nos ha hecho mucho daño del pasado. Exacto, pero digamos, van a ser lo suficientemente honestos como para que todos entendamos que es un plan realmente preparado. No, como lo hemos sido siempre. O sea, nosotros jamás hemos abandonado nuestro ideal y principios de lucha. No, pero otras veces nos han dicho, en seis meses se va, este es el U, la papaya final, y todas aquellas cosas que uno las compra. En el inmediatismo, quizás la propuesta cuando se llamamos a la gente a consultar, no decirle a la gente en verdad que el camino podía ser más extenso de lo que nos imaginábamos, y la gente pensaba, bueno, vamos a la consulta y seguramente al día siguiente pasa esto. Exacto. Y no pasa porque nosotros lo primero que tenemos que tener claro y trabajar en consecuencia es que estamos luchando contra una dictadura. Una dictadura con una lógica criminal, lo cual lo hace mucho más complejo y también más peligroso. Lo que sí hay que estar seguro es que esta es una lucha que nosotros no podemos abandonar y que vamos a seguir insistiendo. Puede ser que nos hayamos equivocado. Lo que no hemos abandonado a nosotros es la orientación, en este caso, o el norte principal que es salir del régimen que tenemos en la actualidad. Y en eso, hombres como Leopoldo López, que han sacrificado su propia libertad, personas como María Corina, que también sigue arriesgando su propia integridad física, Antonio Ledesma en el exilio. ¿Por qué creen que este plan puede funcionar, a diferencia de todo lo que se ha intentado estos años? Porque creemos que en este momento el estado de ebullición posible en la sociedad venezolana está a su más alto nivel. Jamás había estado como está en la actualidad. Del mes de mayo del año pasado a este mes de mayo de este año, 24.000% de inflación. Pudiéramos terminar en el mes de diciembre por encima del 100.000% de la inflación. La canasta alimentaria pudiera estarse ubicando por encima de los 117.000 millones de bolívares. Pero eso luce más como que el chavismo, digamos, o el madurismo perdió adeptos, ¿no? ¿Qué los ganaron ustedes? ¿Cómo se los piensan ganar ustedes? Bueno, fijando una ruta que sea creíble y que genere confianza. Lo que no te puedo decir yo en este momento para no develar la estrategia, mucho menos la táctica, es cuál es. Y eso se lo dejaré yo a los representantes, a los distintos liderazgos de los partidos que hay. Pero digamos que existe, está libre, está sobre la mesa. Sí la hay y nosotros, yo no quisiera adelantarme, no quiero seguir responsable en esto, ¿no? Formo parte de una organización política que está trabajando dentro de esto. Nosotros seguimos trabajando dentro de Voluntad Popular, dentro de lo que es una ruta. En el 2014 lo planteamos como la salida, no sé si lo recuerdas, como consecuencia del cancelamiento de Leopoldo López y tantos muertos más. Pero ya vaya, en el 2017 la oposición entera la compró la salida. Es cierto, después que nos las criticaron mucho, un sector nos las criticó mucho en el 2014. Pero creo que estamos llegando al momento, al final del día, que creo yo, Carla, y a la gente que nos está escuchando, sobre todo que es gente, así como nosotros, que les duele el país. Creo que al final del día dicen que lo mejor es lo que pasa. Quizás esta nueva reconfiguración que se esté dando, es una reconfiguración que nos va a llevar a nosotros en el canal y en la vía correcta. Es necesario, todos los que están haciendo nuestros hermanos en el exilio, lo que hacen nuestros hermanos fuera del país, para que el mundo entero pueda mirar hacia Venezuela, hacer lo que sucede, pero también es necesario que nosotros podamos articular, entendernos, no reaccionar solamente, sino planificar lo que debe ser la salida del régimen que yo, y lo he dicho en otras oportunidades, este es un año de desenlace. Y tú me dirás, bueno, estás queriendo decirle a la gente que este es el año que sale Nicolás, pero es un año de desenlace desde el punto de vista social y político, cosas que van a ir de la mano, pero sobre todo, siento, y esto lo digo por lo que veo y lo que veo en las calles, es que el drama social está llegando a su máxima expresión, a su grado ya de intolerancia. ¿Pero por qué el drama social nos tiene que dar una idea de qué es el fin? Si Cuba, en Cuba la gente no tiene comida, no tiene libertad, y estuvieron 60 años, han estado y siguen estando, 60 años. Pero es que Cuba tampoco, jamás Cuba tuvo las condiciones que tuvo Venezuela, antes de Fidel estuvo Batista, no, o sea, jamás tuvo lo que nosotros tuvimos, como lo que tú conociste, la oportunidad que tuviste también. Muchos de nuestros jóvenes han salido del país buscando oportunidades, otros están también retornando en este momento porque no todos han tenido suerte, pero la gran mayoría sigue en el país. Cuando a veces nosotros decimos, mira, salió un millón y medio de venezolanos, salieron más, salió dos millones. Claro, pero que hay 26 millones. Hay 26, 27 millones todavía en Venezuela y esa gran masa está insatisfecha con este gobierno y ha luchado. A veces también nosotros caemos, nos gusta autoflagelarnos demasiado y a veces no reconocemos que son 20 años haciéndole frente a estos señores que han contado con todos los recursos del Estado y que los han utilizado para usufructuarse y para mantenerse en el poder. ¿Y no hay solo tiempo para sobrevivir en lugar de luchar? En este momento creo que parte de lo que ha entretenido a la gente es eso. Eso fue todo buscado y planificado. Por supuesto, nosotros estamos completamente convencidos de eso, pero también la gente debe pasar de la frustración a la acción y ahí sí está nuestra responsabilidad y nuestro deber en que eso pase. La percepción de la gente es, y la verdad es que generalizan, en que los políticos pensaron todo este tiempo primero en ellos y después en el país. Por eso es que las coaliciones solo se lograban para momentos electorales porque todos sentían que podían tener una oportunidad. Sí, por eso que el tema con DOLAMUD, yo lo visualizo, esto lo dice Freddy Superlano, una percepción muy particular, es como una alianza electoral. Nuestra alianza tiene que ir mucho más allá de lo electoral. ¿Y cómo sabemos que eso va a ser así en este momento y que no están pensando solo en qué puesto van a ganar? Porque ya lo hemos dicho que no vamos a participar en elecciones. Ahora, si tú me dices a mí, el día de mañana, nos llega el mes de diciembre y dicen, bueno, vamos a cambiar los rectores, estas son las condiciones, observación internacional, no la que te dé la gana, sino la observación internacional, que debe ser, tú dices, oye, vale, en condiciones como tal pudiéramos participar, pero como no las hay y nosotros, por supuesto, dudamos de este régimen, nosotros hemos descartado la vía electoral si no existen condiciones reales como tal. ¿Pero qué le dice a quienes piensan en este momento con total validez? ¿Cómo se puede combatir? Por más gallardía, por más valentía, por más que se haya reconocido que es una dictadura criminal y que no hay posibilidad de ganarle a través de las elecciones, si ellos son los quienes tienen las armas, si ellos son quienes controlan el armamento en el país, ¿con qué se les va a combatir? ¿Con ideas? Ideas, ¿por qué no? Porque han sido las ideas las que han movilizado a las sociedades, dicen que cuando una idea le ha llegado a su momento no hay ejército que pueda detenerla, esto lo dijo Víctor Hugo, y es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros. Si la idea logra convencer a los ciudadanos que tenemos nosotros la herramienta para movilizarnos, pero que sea masiva la movilización, que sea continua y que tenga un objetivo claro y determinado, seguramente con ideas, con la voluntad de la gente y con la esperanza de los venezolanos, que siento que es lo más duro que el gobierno no ha podido terminar de liquidar en cada uno de los ciudadanos, nosotros vamos a encontrar la posibilidad cierta de movilizar tantas ideas y tantas voluntades como sea necesaria, pero sobre todo con la agitación de conciencia, y eso es un trabajo que estamos nosotros realizando ya desde abajo, que lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo ya, y que viene ya dando su fruto. Lo que nos crean en este momento es articular esas ideas en una sola, en una propuesta, en una estrategia, en una táctica, y que por supuesto nos conlleve a todos los venezolanos en conseguir la libertad que tanto queremos y que tanto anhelamos. No deseamos elecciones, lo que queremos es que el tirano se vaya, pero para eso es necesario la articulación de todos los venezolanos, dentro y fuera también. Gracias diputado, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por estar aquí en los estudios de BTV Miami. Al regreso un contacto desde Venezuela, porque el ROC le dice que basta a Nicolás Maduro. Buenas noches.